Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, buenas tardes. Estamos en el programa Aten Capital. Aten Capital les canta a las 40 XL nuevamente. Este miércoles saludamos a la audiencia. En este caso vamos a saludar a Cutral Co y Plaza Winkle, que estamos saliendo por Radio Calf y también por Radio Fuego Cutral Co. Hoy estamos con Marcela Lorente. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida al programa. Mucho gusto de estar acá presente. Bueno, le contamos a la audiencia. Seguramente muchas docentes te conocen, pero sos una referente de la 2302 y recién estábamos hablando que estuviste trabajando, sos trabajadora social, estuviste trabajando en el 102, también en educación, muchos años. Y bueno, hoy te invitamos, te agradecemos que hayas venido, te invitamos con Vale también, porque queremos abordar un tema que es de preocupación de las familias. Lo estamos recibiendo en las escuelas secundarias, en las reuniones que hemos hecho de familias también, en relación a la organización estudiantil. Es decir, de los jóvenes, de las chicas, de los chicos que quieren organizarse. Y las familias quieren que sus hijos y sus hijas se organicen, pero están preocupados sobre si hay reglamentación, si hay leyes que los amparan. Porque bueno, es una generación que no tiene esta experiencia, hubo un corte generacional entre las últimas movilizaciones estudiantiles, ni hablarlas del 2006, que consiguieron las viandas. Y bueno, después vino la pandemia y ahora están intentando reorganizarse. Así que, bueno, bienvenida y contanos por dónde andan ustedes con la 2302. Sé que están organizando algo de salud mental, que si querés lo tomamos al final. ¿Y cómo ves vos esta cuestión de la organización de la juventud? Los famosos centros de estudiantes, ¿no? Exacto. Que se han ido perdiendo en el tiempo, no porque ellos quisieran, sino porque no ha habido un contexto que los promoviera. El derecho a la participación, que es básicamente lo que sostienen los centros de estudiantes. Es un derecho consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en nuestro país tiene rango constitucional desde el año 94. Y a su vez, en la Ley Provincial 2302 del año 2000, está consagrado como uno de los derechos, el de la participación. Si vos me permitís, lo leo, porque con esto que vos planteabas, de que hay papás, mamás, familias que desconocen, para que conozcan qué es lo que dice el artículo 18 de esta ley, ¿no? Bueno. Dice concretamente, se llama Derecho a la Libre Expresión, Información y Participación. Los niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de informarse, opinar, expresarse y participar. Los órganos creados por esta ley deberán promover la creación de organizaciones juveniles y fortalecer las ya existentes. Esto estamos hablando del año 2000, ¿no? Bien. Entonces, es el artículo 18 de la ley 2302. De la ley 2302, que establece la conformación de los centros de estudiantes. Esto está establecido por ley. Todo lo que venga contrario a esto es inconstitucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley viene en consonancia con la convención y es lo que rige en nuestra provincia. Se está viviendo... Es una ley de avanzada, ¿no? Sí. De hecho, la ley nacional 26061, que es la ley nacional de los derechos del niño, se toma como base nuestra ley provincial, que es anterior, y la tomaron para su construcción como base la 2302, ¿no? La participación es un hecho fundamental en la vida de las personas. Es lo que realmente es el termómetro que tenemos para decir estamos en democracia, ¿no? La participación no es algo que uno la aprende porque la lea, porque la estudie. La participación se aprende porque se generan espacios para hacer ese ejercicio. Es decir, se aprende en el hacer, no en la lectura. Los adolescentes, las y los adolescentes que transitan en el nivel medio, van a poder participar en la medida que ellos puedan informarse, opinar y tener los espacios para ser escuchados. En tanto se den estos procesos, la participación real va a existir. En tanto estos procesos no se den, todo lo que podamos llegar a ver, digamos, como participación, entre comillas, son instancias donde uno orienta a este grupo de chicas y chicos a que hablen de determinada forma. Nosotros el año pasado tuvimos lo que denominamos catedral libre y el último módulo precisamente tuvo que ver con el derecho a la participación, donde invitamos adolescentes y niños, que estuvo el Jardín de Parque Industrial también, donde era muy libre la consigna que ellos era, la mesa es derecho a la participación, lo que ustedes quieran hablar. Hubo un adolescente de Rincón de los Sauces, hubo un grupo de radio de acá de Neuquén Capital, estudiantes del Colegio Don Bosco que tenían una cooperativa y los chiquitos del Jardín de Parque Industrial, ¿no? 17. La consigna, por ejemplo, del Jardín, fue la maestra y le dijo, ¿qué les gustaría a ustedes tener acá? Acá, amplio barrio, ¿no? Sí. Y bueno, los chicos, escucharlos, los tenemos grabados a esto, es increíble las cosas que decían. Y a mí me quedó resonando mucho lo que decía un chico de Rincón de los Sauces, que decía, a nosotros nos llaman para participar en determinados temas, no en los que nosotros queremos. Y eso no es participación, porque la participación tiene que ver con que respondan a nuestros intereses, a la que a nosotros nos importa, nos interesaría trabajar, abordar, pero lo que nos proponen los adultos en esa comunidad no tiene que ver con esto. Entonces, yo creo que es importante que en este ejercicio de ellos del derecho a ser escuchado, el mundo adulto, podamos, digamos, tomar conciencia de que vamos a ir rompiendo este adultocentrismo en la medida que cerremos más la boca y abramos más las flechas, ¿no? Porque los adolescentes, y la vista también, porque los adolescentes nos manifiestan de distintas formas. Hace poco, bueno, empezaron a surgir como pequeños fueguitos, les llamo yo, sobre todo en la ciudad, respecto del diseño curricular que se ha comenzado a implementar ahora, ¿no? Y yo lo que noto, porque precisamente como fueron, nos hemos acercado al grupo del estudiantado, es que están desinformados respecto de este diseño curricular. Entonces, no saben qué les depara su porvenir estudiantil, lo desconocen absolutamente. Le recordamos a la audiencia que estamos con Marcela Lorente, de la 2302, acaba de leer uno de los artículos de la 2302 y el derecho a organizarse, y estamos abordando esto, ¿no? El derecho a organizarse al estudiantado. Y yo decía al principio que esto surgió, esta inquietud nuestra surgió también, porque claro, el estudiantado secundario estamos, ya estamos en octubre, iba a decir septiembre, pero ya estamos en octubre, le están cambiando el plan de estudio a esta altura del año, y como decís vos, están desinformados. ¿Y qué dice el estudiantado? Dos preguntas te quería hacer. Una, que entiendo que ese proceso de aprendizaje, coincidimos en esta idea de que se aprende haciendo, no va a ser fácil, porque nadie sabe exactamente, aunque uno lea qué es una asamblea, pedir la palabra, organizarse. Entonces, nosotros pensamos que hay que permitir el error y, no sé si errores, pero que hagan su propio camino. ¿Y qué dicen, estuviste hablando con algunos estudiantes, qué dicen de este proceso del estudiantado, de estos fueguitos que están en algunas escuelas? Están apareciendo, sí, sí. Lo que dicen es que hay un gran desconocimiento, digamos, de qué se trata esta nueva implementación. tienen alguna información así como tomada porque alguien se los retransmite y ellas hacen sus propias inferencias, ¿no? Pero no hay un conocimiento acabado de las implicancias, el significado de las implicancias de esto. Como foro, empezamos como a intentar indagar en la construcción de este diseño, si hubo real participación de centros de estudiantes o de estudiantes, digamos, en este diseño curricular. Y lo que hemos podido recabar hasta ahora es que ha participado un grupo de docentes en actividad en su momento, es un diseño que tengo entendido que data de siete años de producción, donde ha intervenido también la universidad, no sé si será la... Un sector de la universidad. Bueno, ahí me aclarás un poco más, no tenía... Pero respecto de la participación de lo que se entendería uno como comunidad educativa, ¿no? Familias, adolescentes, mujeres, varones... De esto hay como poco, poca información, digamos, que a nuestro entender, porque precisamente lo dice la ley 2302, que niñas, niños y adolescentes deben participar en todos los actos de su incumbencia. Un diseño curricular básicamente afecta la vida escolar educativa en su derecho a la educación de estudiantes, obviamente. Entonces, es necesario que ellos hayan participado. Y si no lo hicieron, que es un diseño que ya se está implementando, por lo menos se empezara a gestar una política que tenga que ver con difusión, contarles a estos pibes, a estas pibas, de qué se trata esto, para que ellos tengan este poder de analizar esto y de opinar sobre esto y que esta opinión sea tenida en cuenta. Porque la participación, lo que pone en jaque es el poder. Es decir, yo no doy participación porque no quiero que el otro tenga más poder que el que yo tengo. Bueno, y digamos, sobre un hecho consumado, que es lo grave, pero esta preocupación que tenía el estudiantado cuando recorríamos escuelas, decían, bueno, pero ya está, digamos, no participamos, desconocemos en algo que ya está implementado. Pero lo que yo explicaba y hablábamos con otros docentes es que nunca nada está hecho ni finalizado. Todas las leyes, todos los procesos sociales, sí, se construyen, pueden retroceder, avanzar. Y que este debate recién está comenzando en el estudiantado. Y nosotros hablábamos que entonces podemos decirle a la audiencia, a esas mamás, a esos papás que estaban preocupados, que hay legislación que los ampara para que ellos se puedan reunir, informarse y participar. Absolutamente. La ley 2302, que si no la tienen en su poder, uno lo googlea por internet, accede prontamente a eso, busca el artículo 18. Y bueno, los canales donde también se pueden transmitir y pedir ayuda son las defensorías de los derechos del niño que existen en toda la provincia, cuando grupos de adolescentes o papás y mamás no son escuchados. En este ámbito, recurrir, digamos, a esta otra instancia, porque es quien debe mediar en este derecho a ser escuchados y a participar, que tienen todas las adolescentes y adolescentes, varones y mujeres, ¿no? Bueno, bueno. Muchas gracias, Marcela. Y le decimos a la audiencia que compartan este programa con los jóvenes, también con las familias, o que se acerquen a TEN también, si quieren una copia de la ley. También vos decías que la pueden encontrar en internet. En internet, sí. Y además hay mucha experiencia sobre la defensa de la ley 2302, porque siempre, si bien es de avanzada, siempre los gobiernos quieren ir contra la ley, porque, digamos, lo que más cuesta es que cumplan los derechos, en este caso el derecho de los niños, las niñas y las adolescencias. Y fíjate vos qué tan importante será esta ley que está en el calendario escolar, que año a año, ahora tiene otro nombre, antes era SEUR, ahora no sé cómo, situado, no sé cómo es el calendario escolar situado, que está establecido en el calendario escolar. ¿En qué día? Porque yo lo desconozco. En la jornada donde se presentan docentes de todos los niveles, debe ser trabajada entre adultos la ley 2302, para que lo conozcan, porque no tiene sentido que yo como adulto la conozca, porque sigo manejando el poder. Lo que da poder a los pibes es conocer la ley y saber cuáles son sus derechos. Entonces, esto es importante que mamás, papás y las mismas chicas conozcan que ellos tienen esta ley, que es su arma, que es su poder, digamos, para poder, en este caso, que tiene que ver con el diseño curricular, pedir que se les explique, que se armen jornadas para que se les explique de qué se trata este diseño curricular y puedan opinar sobre eso. Tengo una pregunta más, porque una de las preocupaciones que tenía alguna de las mamás era en referencia a la sanción a los adultos por las medidas que toman los jóvenes o los chicos en las escuelas. Puede ser una sentada, puede ser una movilización, porque una vez que se informan, bueno, ahora están pidiendo los espacios para informarse, ¿no? Por eso están haciendo sentadas. Y hubo una arremetida muy fuerte de la derecha en Capital Federal en relación a la persecución a las familias, digamos, que habían acompañado al estudiantado en sus medidas. Acá también hay familias que están acompañando, no están, hay estudiantes de 13 años, también hay de 15, 18, digamos, en las escuelas. ¿Cuál es la diferencia con Capital Federal? ¿O qué pasa en ese caso? Porque estaba esa preocupación presente, me imagino si alguna mamá está escuchando, bueno, ¿qué pasa si mi hijo participa una sentada? ¿Puedo yo tener alguna consecuencia? Eso en Neuquén no es tan sencillo, porque como nos han definido la Capital de los Derechos Humanos a nivel país, somos muy distintos en ese sentido a Capital. Por suerte no tenemos una derecha tan arraigada y que tiene tanto dominio. Y habemos distintos grupos y organizaciones de la sociedad e instituciones, como por ejemplo mencionaba yo la Defensoría de los Derechos del Niño, que está en la Ley 2302 también creada, que tenemos la obligación de resguardar, digamos, el, ¿cómo decirlo? Cuando los chicos despliegan sus derechos, nosotros debemos resguardar, digamos, esos espacios. Entonces, si de repente hay una sentada o quieren hacer, nosotros como organizaciones, nosotros como foro, en ese caso quedamos a disposición, digamos, de las organizaciones de chicos y chicas. ¿Pueden llamarlas a ustedes? Exactamente, para que nosotros podamos ir acompañando, que de hecho sucedió... Vamos a poner el teléfono abajo entonces para que... Esto sucedió en un colegio de Neuquén Capital, ante un hecho de violencia, que le cerraron las puertas en el colegio y se comunicaron con nosotros y nosotros fuimos ese día como a acompañarlos, ¿no? Pero desde ya estamos nosotros y como institución estatal la Defensoría de los Derechos del Niño para eso. Bien. Bueno, sabemos también que depende todo de la fuerza que tenga la medida, es muy dinámico, digamos. Seguramente si algo así ocurriese estaríamos movilizados para que eso no pase, pero está bueno aclararlo porque, bueno, se están haciendo los primeros pasos. Seguro. Hace poco, el año pasado mejor dicho, salieron del CEPEN 47 creo que es por el tema de las viandas, que era irrisorio, digamos, lo que se daba a las viandas y también como foro estuvimos acompañando este corte de calle que habían hecho los chicos, digamos. En todas estas demandas que plantean los chicos cuando se organizan, por ahí, y recurren a nosotros, nosotros estamos. Y si no recurren, nosotros nos acercamos para ver si ellos quieren que acompañemos o no, porque ellos también tienen esta decisión de sí o no, digamos. Bien, bueno, muchas gracias Marcela por tu aporte, por nos haber traído nuevamente la 2302, quedamos a disposición y, bueno, y esperamos que este bloque les llegue a las familias para que puedan empezar a pedir su derecho en primer lugar a informarse. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscribite a nuestro boletín. Bueno, seguimos en el programa Aten Capital, recién tuvimos un bloque reinteresante con Marcela Lorente en relación a la 2302, ¿vale? Y te quería preguntar, pensaba, tomando los elementos que nos da Marcela, también en la situación que están los jóvenes, estamos hablando de, digamos, los más afectados por la pobreza, están en un marco de una situación económica muy grave y haciendo sus primeros pasos, dando sus primeros pasos como empezando a caminar en la organización estudiantil. Así que te quería preguntar a vos, que fuiste protagonista, que ahora ya sos docente, pero fuiste protagonista de alguna de las luchas del estudiantado, ¿cuáles fueron esos hitos, por lo menos en la provincia de Neuquén, de organización estudiantil, desde los 90 hasta ahora? ¿Por qué el estudiantado en general los desconoce? ¿Sería un buen contenido, no? Para enseñar en las escuelas. Sí, 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 totalmente. Bueno, en principio, como decía Marcela, nosotros en la época en la que milité como estudiante secundaria, que es el proceso que va del 2000 al 2004, nosotros, digamos, nos aferramos a la 2302 y cómo se planteaba allí el derecho de los estudiantes a poder organizarnos, a poder debatir, a poder construir nuestros propios espacios de organización, cuerpos de delegados, centros de estudiantes. Incluso la provincia tiene una historia muy rica en relación al movimiento estudiantil porque acá no solamente estaba la organización en cuerpos de delegados y centros de estudiantes por escuela, sino que se formaron centrales de estudiantes. Para que entienda la audiencia, y si estás escuchando algo, centrales, era un núcleo, un grupo que reunía a todas las escuelas. Sí, sí. Por ejemplo, en el 96 se creó la SES, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. En ese entonces se nuclearon alrededor de 18 escuelas en principio. Y en ese espacio, digamos, de construcción, las escuelas debatían cuáles eran las problemáticas que tenían y cómo llevar adelante medidas para poder conseguir esos derechos. Problemas de edilicios, problemas que tenían que ver con el refrigerio. Y después del 2000 se transforma en la central única de estudiantes secundarios, que es el proceso que me tocó vivir a mí, donde congregamos alrededor de 35 escuelas de toda la provincia. Y era una central en la cual se reunía sistemáticamente. Todavía recuerdo, todos los sábados a las 4 de la tarde nos reuníamos en el CEPEN 23. Todas las escuelas hacíamos un temario con informes de las problemáticas que teníamos los estudiantes en nuestras escuelas. Y ahí empieza a suceder que esa central tenía, digamos, como dentro de sus funciones, no solamente sostener las medidas y los procesos de lucha de las escuelas que estaban nucleadas, sino sumar a más escuelas. Tengo una pregunta, puede parecer ingenua, pero se la están preguntando algunos chicos y chicas. ¿Ellos se pueden reunir sin que esté el equipo directivo? ¿Se pueden reunir solos y solas? Por supuesto. Digamos, de hecho, nosotros impulsamos, y está dentro de la legislación planteada, que los estudiantes, los centros de estudiantes surgen por la propia iniciativa de los estudiantes. Así como los trabajadores de la educación, por ejemplo, tenemos nuestro espacio de organización, que es el sindicato, y en nuestros espacios discutimos los docentes, los estudiantes, en los centros de estudiantes, discuten las problemáticas de los estudiantes. No tiene por qué existir ningún adulto, sea del equipo directivo docente, que esté en esas reuniones. Como una especie de interventor, ¿no? Claro, a no ser que los estudiantes digan, queremos que se acerquen, queremos comentarles qué es lo que nos está pasando, queremos ser escuchados, pero es diferente, ¿no? O sea, entendemos que los equipos directivos, los docentes, acompañamos, y ese acompañamiento se da a partir de brindar información. Informar que sus derechos están contenidos en la 2302, por ejemplo, que tienen la libertad de organizarse, poder inclusive explicar cómo se construye un cuerpo de delegados, cómo se construye un centro de estudiantes, poder informar y escuchar para que ellos mismos lleven adelante todo ese proceso de construcción de organización estudiantil. Vale, y esa organización estudiantil que vos nombrás, yo me acuerdo la lucha para que no entre la policía a la escuela, me acuerdo de las viandas, porque les contamos a la audiencia que en un momento ustedes habían ganado que den viandas y refrigerio reforzado. Me acuerdo el gimnasio del CPEM 26, el CPEM 72, que logramos que se construya por la lucha. El gimnasio del Colegio San Martín. Bueno, muchos, muchas reclamos de edilicios que llevaban años y a partir de la lucha estudiantil se lograron. Sí, sí, la CUEZ llevó adelante procesos de lucha importantísimos. En el 2003, por ejemplo, cuando se intenta implementar bajo, digamos, estaba en el CPE Pilates, y se intenta implementar el famoso Plan 3.20. Me acuerdo lo que le cantaban en esa época. Era el ministro de Educación. Era el ministro de Educación de la provincia. Habían dos escuelas, el CPEM 48 y el 41, que era en el que yo estaba, donde se intenta implementar una reforma que degradaba la educación secundaria. Obviamente nunca fuimos consultados de lo que implicaba, de cómo se construía esa reforma. Y fue el momento más álgido del movimiento estudiantil a nivel provincial, porque fue la toma de 35 o 40 escuelas rechazando el Plan 3.20, movilizaciones masivas. Recuerdo 8.000, 10.000 estudiantes en la calle. 2004, la pelea por las viandas. Esto que los chicos ahora lo ven tan alejado. Y ahora sería algo muy, muy necesario, porque las familias la están pasando bastante mal, por la inflación, por la situación económica que hay. Y además porque pasan tantas horas en las escuelas que no siempre tienen la plata para darle. Y los chicos y las chicas terminan o comiendo en cualquier lugar, o comiendo cualquier cosa, tomando unos mates, con unas galletitas. Sería algo muy interesante de reclamar en este momento la comida, ¿no? Que es lo básico para poder pensar, estudiar. Por ejemplo, hay estudiantes que pasan en las escuelas técnicas todo el día en la escuela, en los CPEM también, y no tienen ese acceso. Así que, por eso estamos historizando, por eso en este programa nos tomamos, hicimos como una pausa, para siempre hablamos de los derechos de los docentes, cuestiones que tienen que ver salariales. Hoy hicimos una pausa para hablar del estudiantado, porque no tenemos una defensa corporativa, sino estamos en defensa de toda la educación pública, y ellos son, y ellas son los actores principales. Esto es importante, ¿no? Entender que dentro de las escuelas no solamente, digamos, es válida la opinión y la participación docente, los estudiantes forman parte de la comunidad educativa y tienen derecho a poder, en principio, ser escuchados, a poder ser informados. Es decir, todo este proceso, por ejemplo, que se está dando de implementación del denominado diseño curricular, los estudiantes tienen que saber de qué se trata, porque son los directamente implicados en este proceso. De hecho, es una de las grandes demandas, ¿no? Entonces, los adultos, los docentes, los equipos directivos, tenemos la obligación de informar a los estudiantes y que ellos puedan resolver qué hacen frente a esa información, qué decisión toman, ¿no? Como todos estos procesos que se están generando de escuelas que han empezado a realizar sentadas, movilizaciones del Consejo Provincial de Educación, reclamando que no han sido partícipes de este proceso y que tienen desacuerdo con lo poco que conocen, ¿no? Y donde se ha vulnerado fuertemente un derecho, que es el cambio de docentes, de nombre de materias, de horarios, en septiembre, octubre, ¿no? Cuando está terminando el año. Sí, es algo realmente inédito que ocurre esto y hemos participado en reuniones donde las familias están disconformes. Bueno, Vale, yo te digo Vale, le decimos a la audiencia a Valeria Benavides, es la Secretaria de Formación de Aten Capital. Te agradecemos por haber estado hoy en el programa, también le agradecemos a Marcela Lorente que estuvo y bueno, les convocamos a que comparten el programa, a que nos comenten qué les parece y quizás la charla de hoy genera algunas puntas más para formación o encontrarnos en otro programa y profundizar el tema. Por supuesto, y llamar a los estudiantes a que hagan uso de su derecho, que cuando un adulto les diga no pueden tener asamblea, no pueden tener centro de estudiantes, les digan acá está la 2302, la 2302 nos respalda para poder organizarnos y a los compañeros trabajadores de la educación a impulsar todas estas instancias de organización informando y formando a los estudiantes para que puedan tener sus propios espacios de organización y decisión. Bueno, muchas gracias Vale y un saludo a la audiencia hasta el próximo miércoles. Un saludo a toda la audiencia. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Gracias por ver el video. Gracias.